Y ahora nos vamos a Valencia, donde han tenido la inmensa suerte de asistir al nacimiento en directo de un duiker rojo, prácticamente desaparecido. No tiene ni un minuto la criaturica. Y mira cómo se mueve ya. La mamá se ha portado como una campeona y se ha comido la placenta siguiendo su instinto para no despertar el interés de posibles depredadores y encima para nutrirse. Además en España solo pueden verse duiker rojos en el biopark. Así que es todo un lujazo. Y una curiosidad de regalo. ¿Sabéis cómo marca su zona el macho duiker? Pues restregando las glándulas secretoras de su cara por su pareja. Ahí queda eso.